Música Hoy nos toca un poquito de ferratas, vamos a hacer la ferrata de Comares, como veis el sitio espectacular Y la ferrata, como veis, se llama el Turrion, y vamos a ella, al sitio que está espectacular Música 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 listo la verdad si esta muy bien ven ya lo hacemos así este 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 y este y este perfecto y seguimos listo listo ahí esta bueno vamos por el paso del tablo muy importante agarrarte adelante a la línea de vida muy fuerte con los dos brazos eso y el otro brazo los dos brazos eso es poquito a poco y a la cadena un brazo al cable de vida y el otro a la cadena ahí eso es venga poquito a poco porque te quieres que yo no la cogí venga siguiente ahí otro pasito ahí 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 está venga venga ponte mirando para puedes bien así a la cadena venga aquí va a hacer piernas brazos va a hacer de todo venga venga la siguiente cadena el siguiente paso descansa si quieres un poquito eso un brazo por delante ahí un poquito más ya te queda el último palo venga 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 eh tengo equilibrio eso es eso uh no 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 aunque no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes que bajar. Un poco más. Bueno, ¿vamos o no? Primera tirolina, Manolo. ¡Vamos, polla! ¡Una, dos, tres! Ponte mirando para allá. Vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, tirle! ¡Venga, tirle! ¡Del tirón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, prueba superada! Se muere, ¿eh? Seguimos, escucha, no vea que verticalidad Madre mía, mira, que es la pala No me la esperaba No te has esperado, estoy de sorpresa Tiene otra después Y queda otra No, aquella más fácil Y ya tiene la salida, la salida ya está ahí La puerta, que te he dicho antes Sí señor, se mueve, se mueve Pero también lleva la ventaja que te tira de arriba Y te hace que no te muevas tú Al tirarte de arriba Claro No te mueve, se mueve, se mueve, se mueve